Con toda la fuerza de la información, las noticias más relevantes empiezan ahora. Inicia el noticiero Ahora Noticias. 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 Y será mi compañero y brazo derecho en la información que compartimos día a día con todos ustedes. Bienvenido, amigo. Gracias, Marisa. Qué cálida bienvenida. Y vaya que viene bien que sea cálida porque ya por lo menos la lluvia se está anunciando sobre esta ciudad capital. Y encantado de poder aceptar esta invitación, la cual agradezco mucho. En el nivel profesional, en este medio que ya tiene toda una plataforma desplegada, como bien lo ha dicho Marisa, en cualquiera de las redes sociales y que estamos a la orden para poder servirle a usted. Ahora empieza la información y muchas gracias. Le saludo en nombre de todo el equipo humano que está detrás de cámaras, los que están en controles, en audio, en iluminación. Por supuesto, a usted que tan probablemente nos sintoniza tanto en la radio como a través de este canal de Internet. Muchas gracias, Nelson. Y bueno, el día de hoy que se integra Nelson ya va a ser una dinámica diferente porque a mí no me gusta estar sola y siempre, siempre lo digo. A mí me encanta siempre tener un compañero y más cuando se trata de un amigo que hemos compartido tantas anécdotas y que en muchas cosas, pues coincidimos en muchos temas. Pero también diferimos en otros que eso es el sabor y el picante de cada espacio a través de ahora Tabasco y a partir de hoy. Así que quédese con nosotros. Vamos a darle entrada a la información, pero no sin antes celebrar el día de hoy. Y como católica, a mí me da muchísimo gusto el día de hoy celebrar, celebrar a Juan Pablo Segundo. Carlos Guatila, precisamente quien fallece en dos mil, bueno, se le ha ratificado en dos mil quince este papado y esta pontificación también. El santoral lo designa en este día a Carlos Guatila o el Papa Juan Pablo, que es el hasta ahora en la historia de la religión católica, el Papa más mexicano que existió. Ay sí, y más querido yo creo. El más, uno de los más queridos. Claro, alta sensibilidad. Es que mira esa semblanza, ese rostro es inolvidable. Transmitía mucha paz Juan Pablo Segundo. Pues muchas felicidades, Pablo es un hombre masculino de origen latino, cuyo significado es pequeño hombre de humildad. Hoy en España, doscientos diecisiete mil trescientos cincuenta y un hombres celebran su santo gracias a San Pablo Segundo Papa. Carol Josef Guatila, como bien lo dijo mi compañero Nelson, conocido como Juan Pablo Segundo desde su elección al papado en octubre de mil novecientos setenta y ocho. Así que muchas felicidades a aquellos que llevan el nombre de Juan Pablo, hoy es su santoral. Nació un dieciocho de mayo, por cierto. Y qué historia tan humana, tan sensible, tan drástica. La biográfica de Juan Pablo Segundo de Carlos Guatila. Vale la pena leerla, releerla. También sus encíclicas, sus reflexiones, recordar sus visitas a México. Pasó por Tabasco. ¿Hay algo en Netflix o algún documental que tú hayas visto? Por ahora no. No, ¿verdad? No que yo tenga registrado en la memoria. Yo siempre busco documentales, no veo los que no me atraen y me llaman la atención, pero si hubiese habido alguno del Papa, lo sabría. Por lo que si ustedes y yo estoy en el error, hágamelo saber. Arroba Marisa Pérez en las redes sociales. ¿Y usted, señor? Arroba Alonso siete tres, donde estamos a la orden para interactuar a través de Twitter. Muy bien, pues ahí están las redes sociales. ¿Te parece si iniciamos con la información? Adelante, señor. Bueno, pues empezamos con esta primera nota que para empezar el día de hoy, la polémica ya sabe que en Tabasco cuando el tema no es político, pues es político. Fíjese usted que la diputada del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, Ingrid Rosas Pantoja, señaló como responsable al coordinador de asuntos jurídicos del Estado, Guillermo del Rivero, por señalar como criminal electoral al extitular de la Sede Sol Héctor Cabrera Pascasio, cuando deben ser tratados como presuntos inocentes. La legisladora dijo que revisó la Ley General contra Delitos Electorales y en ningún momento Héctor Cabrera incurre o ha incurrido en alguna falta, así lo señaló la diputada. También, él es un actor político de su municipio, es una persona muy querida que siempre tiene invitaciones a recorridos y a visitantes desde hace 15 años. Inmediatamente le quiero decir a usted también que Rosas Pantoja precisó que esta denuncia es una cortina de humo para callar todas las voces críticas y principalmente porque ella aspira a la dirigencia estatal del tricolor. ¿Tenemos la nota? Tenemos la nota detallada. Venga, va la nota. La diputada local del Partido Revolucionario Institucional, Ingrid Rosas Pantoja, señaló como irresponsable al coordinador de asuntos jurídicos del Estado por señalar como criminal electoral al extitular de la Sede Sol Héctor Cabrera Pascasio, cuando deben ser tratados como presuntos inocentes, dura crítica y de señalamientos de irregularidades de esta administración. Además, será Raúl Cabrera Pascasio quien dé a conocer las acciones que tomará contra la denuncia, pues ella solo responde por la relación que los une. Informó Parabra Noticias, Miguel Sarracino. Y tras el proceso legal que el gobierno de Tabasco inició contra el exdelegado de Sede Sol en Tabasco, Héctor Raúl Cabrera Pascasio, la bancada del PRI en el Congreso del Estado, anunció que seguirá teniendo una postura crítica y señalará las cosas que no se hagan bien. Por tal motivo, su coordinador, Gerald Washington Herrera, dijo que en política no existen las coincidencias, por lo que no dudó en que exista un trasfondo en la denuncia que se interpuso contra el exfuncionario del PRI. Incluso criticó que la actual administración no ha actuado contra las irregulares detectadas en el gobierno anterior, por lo que este proceso abierto contra Cabrera Pascasio es muestra de ataques políticos directos contra solo una persona. Finalmente señaló que pudieran existir conflictos de intereses en las investigaciones, toda vez que el coordinador de asuntos jurídicos es cuñado de la presidenta de la JUCOPO, Beatriz Millán Pérez. Escuchemos lo que dijo el diputado Gerald Washington. No se puede criticar o denunciar a este gobierno, dijo la diputada Elsie Izquierdo del PRD. Escuchemos esta nota en su totalidad. La diputada local del PRD, Elsie Lidia Izquierdo Morales, lamentó que las denuncias contra miembros de la oposición muestran que el gobierno del estado tiene la piel muy delgada y por tal motivo no aceptan las críticas en su contra. Dijo que ella es un ejemplo de lo que ocurre con este gobierno, ya que ahora tiene que comparecer el próximo 24 de octubre ante la Secretaría de Educación porque su plaza como maestra de educación especial está siendo auditada, aunque en su momento solicitó licencia sin goce de sueldo. Es lamentable, de verdad, que solamente por alzar la voz se nos esté, porque me incluyo, porque yo dije que la cuestión de la Secretaría de Educación, bueno, es una cuestión política. Yo eso, así lo digo, que este gobierno tiene la piel muy ligera, de todos se enojan, de todos se molestan. Creo que es una falta de respeto a los ciudadanos de Tabasco, de que si uno los critica, si uno los denuncia, haya represalias en contra de uno. Izquierdo Morales dijo que no sabe en qué mundo vive el gobernador, cuando en lugar de ver las carencias en salud y educación, apoya a quienes se ofenden a la menor crítica. Informó Parabra Noticias, Miguel Sarracinó. Y la diputada local, Minerva Santos, calificó como equivocadas las acciones que ha emprendido la presidenta de la Junta de Coordinación Política, Beatriz Millán, utilizando la coordinación de asuntos jurídicos del gobierno del Estado para un revanchismo político. Aclaró que no son ataques los que ha emitido su compañera de bancada en tribuna, sino que se tratan de cuestionamientos respecto a la aprobación de ciertas leyes, por lo que no debe tomarse como una revancha política. Explicó que se ha decidido no asistir más a la Junta de Coordinación Política al considerar que en las reuniones no se acuerda nada, pues solo se concretan a lecturas de actas. Minerva Santos apuntó que la bancada del PRI se solidariza con Héctor Raúl Cabrera Pascasio, quien es esposo de la legisladora Ingrid Margarita Rosas Pantoja, a quien ha definido como la que más ha debatido en tribuna. Dejó claro que tanto al interior del partido como de la bancada del tricolor hay suficiente madurez política, pues todos ellos provienen de una escuela de cuadros, por lo que no están hechos de la noche a la mañana, ni al vapor. Escuchemos lo que dijo la diputada Minerva Santos. La actitud del presidente de mi partido, Pedro Gutiérrez, es una revancha política porque no es posible que tanto tiempo pasado, ya tenemos ya más del año en esta situación y hasta ahorita por los ataques tal vez, no son ataques, son realmente cuestionables ante una tribuna que hace la diputada Ingrid Rosas, con mucha razón y con muchas leyes justificadas, coordinadas e invitar a la diputada Beatriz Millán a debatir. Eso no tiene por qué tener ninguna revancha política, no se debe. Es que realmente se necesita, nosotros nos hemos presentado a Jucoco porque simple y sencillamente no se acuerda nada. Simple y sencillamente se lee una actita que dan los de Don Gilberto, tantas, cuantos somos, si nos venimos, se sube esto. Simple y sencillamente no se hace en Jucoco, más que leer y aprobar lo que se va a pasar en el orden del día de la sesión. ¿Y seguirá el PRI fuera de la Jucoco? Seguirá. 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 Pues ahí está el posicionamiento, se percibe también una solidaridad dentro de la bancada del PRI al respecto con esto que se suscitó, se dio a conocer el día de ayer por esta demanda interpuesta por el jurídico del gobierno del Estado hacia, pues, delegados, el exdelegado, Héctor Cabrera Pascasio y la delegada actual de Liconsa. Es grave porque finalmente parece ser que sí ganan las vísceras, parece ser que el tema es emocional más que racional, toda vez que Guillermo del Rivero ya sentenció, ya dijo que son delincuentes electorales, cuando siendo la figura pública que representa al gobierno del Estado y siendo el encargado de la jurisprudencia del gobierno del Estado, debiera tener conocimiento que en este país todos somos inocentes hasta que la autoridad competente demuestre lo contrario. Y con esto nos vamos a la pausa, vamos a unos minutos a cumplir con nuestros anunciantes y con mucho gusto regresamos en segundos con más información, arroba ahora Tabasco en todas las plataformas informativas, www.ahoratabasco en Facebook Live, la transmisión totalmente en vivo y seguimos con ustedes a través del 99.1 DFM. No se vayan. De lunes a viernes, no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias. Sintonízanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso. El acontecer político y los sucesos más relevantes son aquí en su noticiero, Ahora Noticias. ¡Hey! ¿Qué onda amigos de Ahora Tabasco? Yo soy Jair Reséndiz. Karen Izquierdo. Y no se olviden de ver los capítulos de... ¡Amamos Tabasco! Todos los martes a las 7 y media en las redes sociales de Ahora Tabasco. Disfruta de nuestras cazuelas, desayunos, memelas y diversos platillos en el nuevo concepto de comida 100% mexicana. En las Cazuelas de los Tulipanes. Abrimos a partir de las 8 de la mañana. Estamos ubicados en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines a un costado de Restaurante Los Tulipanes. Para que sigas informado, ahora estamos contigo. Ahora pantallas LED. Ahora dispositivo móvil. Ahora Tabasco Diario. Ahora Tabasco Radio. Llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365. Ahora Tabasco.com Porque escuchar unos bellos acordes te acelera el corazón. Dodécimo Festival Ceiba 2019. Del 18 al 27 de octubre. Ven a emocionarte. Disfruta de guitarra, orquesta, DJs y demás muestras musicales. Consulta la cartelera en tabasco.gov.mx-cultura. Secretaría de Cultura. Gobierno de Tabasco. En Ahora Noticias, preservamos nuestras tradiciones. No andaba muerto, andaba de parranda. 2 de noviembre. Día de muertos. Ya estamos nuevamente, bueno, gracias que usted está nuevamente con nosotros. A través del 99.1 de la frecuencia modulada y también a través de nuestra página de internet de Ahora Tabasco. Toda la plataforma informativa Ahora es completamente de usted. Y continuamos con este informativo. Crueles Salvazos ha dado la bancada de Morena al campo mexicano al modificar la ley federal de derechos, donde se obligará a los agricultores a pagar el agua a partir del año 2020. Esto lo calificó Jaime Almonte Álvarez, secretario ejecutivo del Consejo Económico y Desarrollo Rural Nacional del Comité Ejecutivo Nacional de la Confederación Nacional Campesina, la CNC. Destacó que los diputados federales de Morena pretenden recaudar ingresos para la Hacienda Federal por un monto de más de 520 millones de pesos por medio de la reserva a fin de obligar a pagar derechos de agua a todos los agricultores del país a partir del año 2020. Y es que al modificar la ley federal de derechos, los agricultores deberán pagar por fuentes superficiales o extraídas del subsuelo destinadas al uso agrícola. ...hugares en donde se van a incrementar hasta 3 mil pesos por hectárea el paquete tecnológico, porque van a tener que tener 3 mil pesos más de costos para pagar adicionalmente el agua a lo que ya se paga. Al monte Álvarez señaló que sostienen reuniones con organizaciones campesinas con la intención de convencer a los legisladores morenistas y echen atrás dichas modificaciones a la mencionada ordenanza. Por último, confió en que haya un buen juicio y que no pase al Senado de la República. En el proceso de perfeccionamiento de la nueva escuela mexicana, un modelo que entrará en vigor a partir del ciclo escolar 2021-2022, hay cabida para todas las expresiones, no para la autocomplacencia. Así lo afirmó el secretario de Educación, Guillermo Narváez Osorio, al participar en el primer congreso retos del docente en la visión de la nueva escuela mexicana. Narváez Osorio explicó que la nueva escuela mexicana es un modelo propuesto por la Secretaría de Educación Pública para promover cambios en el plan de estudios de nivel básico de todo el país. En el foro efectuado en la Ciudad Universitaria del Conocimiento de la UJAT, el funcionario estatal precisó que entre las innovaciones del nuevo modelo se busca incorporar la perspectiva de género, elevar el conocimiento de las matemáticas, promover la lectura y la escritura, además de recobrar materias como las de historia, civismo y filosofía. Hemos escuchado que el plan de estudios de la nueva escuela busca promover el cambio en la perspectiva de género, busca elevar el conocimiento de las matemáticas, promover la lectura, la escritura, recobrar las materias de historia, civismo, filosofía, deporte y lo que es también las artes y las actividades tecnológicas a nivel secundario. Si nosotros hablamos de lo cual es el currículo que pretende la nueva escuela mexicana, veríamos que se habla de un currículo compacto, flexible, adaptado al contexto escolar, que sea factible de desarrollar en los tiempos escolares disponibles, que atienda de manera equilibrada los diferentes hábitos de formación del ser humano, que fortalezca la formación de los niños y niñas de la convicción a favor de la justicia, de la libertad y de los valores fundamentales. Guillermo Narváez explicó que la nueva escuela mexicana también pretende incorporar a las lenguas y la cultura indígena, retomar el concepto de educación física y deporte, así como dar un mayor impulso a las artes y actividades tecnológicas a nivel secundario. En otra información, el diputado de Morena, exequías Braulio Escalante Castillo, propuso exhortar a los ayuntamientos de los 17 municipios del Estado de Tabasco para que, en el ejercicio de sus facultades y atribuciones, implementen mecanismos y realicen las acciones necesarias para el mantenimiento de cementerios y de caminos aledaños a estos. La finalidad de su exhorto, dijo, es para que esos lugares estén en condiciones dignas de recibir las visitas de gran parte de habitantes del Estado los días 1 y 2 de noviembre, que es la celebración del Día de Muertos. La proposición con punto de acuerdo, presentada por el diputado exequías Braulio Escalante Castillo, se turnó para su estudio a la Comisión Ordinaria de Fortalecimiento Municipal y trabajó en el Congreso del Estado de Tabasco. Oye, y es que fíjate que quiero comentarte, pero como siempre pierdo los chats, pero me encantó porque hoy me mandan una nota en la que yo me sentí profundamente feliz. Feliz y lo celebro, además. Ah, ya se me perdió. Para variar, siempre digo que voy a leer las cosas y se me pierden. Tiene que ser en su momento. Tiene que ser en su momento, es correcto. Yo quiero recordar que efectivamente, como lo ha dicho el diputado de Morena, el diputado Escalante, hay que preparar los cementerios, los panteones, en cada uno de los municipios, villas y comunidades, porque esto ayuda, obviamente, a que el ciudadano se encuentre bien en la comunión con sus seres queridos que ya no se encuentran en este mundo, pero también evitan muchas enfermedades, pues muchos saben que el mosquito, que muchos otros bichos y animales, cuando hay un terreno muy enmontado, como pueden ser los panteones, estos se reproducen a mayor velocidad. Y por cierto que ya los panteones están rebosados, están completamente... ¿Ya verdad? ¿Full? A full. Es decir... ¿Ya no hay espacio? Ya no hay espacio. Se requieren ya de espacios, nuevos espacios más inteligentes, más aprovechosos con el entorno y con, obviamente, las dimensiones que puedan tener los lugares donde se vayan a designar. Fíjate, lo platicábamos ayer, Nelson, que estuvimos en oficina, platicábamos ayer precisamente de la capacidad de los panteones, cómo ya están a su máxima capacidad, tanto el Panteón Central, que ya sin duda creo que ya no hay, al menos que hayas comprado con mucha anticipación, y tengas que compartir el espacio con algún pariente o algún vecino. Fíjate que ese panteón tiene 200 años de antigüedad, y lo que se están vendiendo son ya bóvedas muy antiguas, en donde ya nada más quedan restos áridos, que son los pocos huesos que pudieran quedar de algún cadáver, así se les llama, restos áridos, y que finalmente los familiares ya no tienen de dónde disponer dinero y venden a muy buen precio estos lugares que tienen allí el espacio, en terrenos como lo es el Panteón Central o en Panteón de Tamulté o en el de Atasta, pero todos los que están en el municipio de Centro están saturados, ya no hay dónde, dónde morirse. Ya no hay dónde morirse, es increíble. Y además que te comentaba ayer, no es un tema barato, ¿eh? No. O sea, morirse no es un tema de que ya se murió el pariente, y bueno, no, el trámite, la caja, el espacio, el papeleo, todo cuesta, y realmente decimos que cuando suceden estas cosas que normalmente no preveemos en vida, porque esa es la verdad. Es muy cierto. No preveemos y no contemplamos comprar un espacio, un terrenito, en algún panteón de Villahermosa o de cualquier municipio, si es que nacimos en algún municipio y ahí quisiéramos morir. No está previsto. Tú ya tienes tu pedacito, la verdad. No, fíjate que no. Y lo que nos llama la atención ahora es que la cultura se está volviendo más hacia la cremación. Totalmente de acuerdo. Que hacia el embalsamamiento y el entierro común, la práctica común. ¿Tú qué prefieres? Poner al féretro la cremación. Yo también. Es más económica, es menos dolorosa, es menos traumática, es más unificadora de la familia incluso. Y el Papa Bergoglio ha dado indicaciones y las políticas que debe de seguir el ser humano cuando algún familiar es cremado. Por ejemplo, las cenizas no pueden ser repartidas, las cenizas no deben. No es lo correcto, no deben. Sí se puede, pero no se debe. Ni ser esparcidas en lagunas, ríos, mares, ni encapsuladas en joyas. Estas deben depositarse en una urna, toda íntegra las cenizas del mundo. Nada que divides con el pariente. No. O sea, un cuartito para ti, un cuartito de mi papá. Y ponerlas en un lugar santo, en un lugar de descanso espiritual. Lo ha dicho ya el Papa, justamente es el tema que está tratándose hoy en día. Uno de los temas verticales, uno de los temas torales dentro de la Iglesia Católica. ¿Qué hacer con las cenizas? ¿Qué hacer con la cremación? Fíjate que valdría la pena, y ahí les va para el equipo de producción, vamos a hacer algo de llevar esta información como la que tú nos comentas para todo nuestro público y radio escuchas, porque son temas que desconocemos, inclusive los precios. ¿Qué capacidad tienen los cementerios? ¿En cuáles podríamos acercarnos para ver de qué manera, a lo mejor en un crédito, pudiéramos ya comprar nuestro terrenito? Esto también para no dejarles problemas a los familiares. Porque esa es la verdad, es un verdadero problema posteriormente para los familiares después del fallecimiento. Y también, ¿qué es lo más factible? Y el costo, ¿no? Que es un tema interesante. Mucho, muy interesante, porque... Y desconocemos, ¿eh? El traslado del cadáver, de donde esté, casa u hospital, te lo llevan, obviamente, al centro, a la funeraria, donde vaya a ser el embalsamamiento, la preparación, la estética del cadáver, luego ponerlo en un féretro, en un ataúd, que es lo correcto, en el ataúd, si el ataúd lo quieres prestado. ¿Hay prestado? Puede haber prestado. Puede ser prestado tu ataúd. ¿Y cómo lo prestas? Sí, te dan un ataúd de manera muy sencilla, o uno de fierro, para que pongas el cadáver ahí, porque después se supone que tú lo vas a cremar. Y ese ataúd... Ah, ok, en caso de que haya cremación. Ese ataúd, tú lo puedes donar a instituciones como el DIF, como el Gobierno del Estado, u otras entidades, para que lo utilicen para personas de escasos recursos que no tengan cómo comprar un ataúd, puedan disponer del mismo. En caso de que el cuerpo lo quieras velar, y posteriormente realizar la cremación. Exacto, porque hay quienes se van a la cremación directa. Yo, yo quiero. Es como la cremación directa, directo al horno. En donde yo me caiga, llévenme al horno. Ahí de una vez, inmediatamente al horno. Pero el costo, además, es un diferencial. Si eso quisieran con José José, es cierto, la mitad y mitad, la Iglesia Católica no lo ve bien, dice que no es lo correcto. Pero además, el diferencial, te decía, entre que te entierren y entre que te cremen, es bastante considerable. Es más económico la cremación. Oye, y además el coffee break que tienes que darles. Ah, bueno, sí. En la sala del velatorio. Del velatorio, que por fortuna ya no es como antes. Porque antes, a cada rosario que hacías con el difunto, era un platillo diferente. No, ¿dónde crees? Hoy en día, en los velatorios de las ciudades capitales, es solamente el café a discreción, el té a discreción, y las galletitas a discreción. Ya no hay el tamalito, ya no hay el chanchamito, ya no hay el pastalito de carne, ya no hay el sándwich, ya no hay la carne polaca, ya no hay la ensalada de novios, que algunos inclusive la daban. Sí, buenísimo. Ya no hay la galleta, ya no hay el turulete, ya no hay el pan. Bueno, ese puedo seguir. Sí, fíjate que sí. Entre esos momentos que no tenía yo chamba. Tercer misterio. No, pero sí. O sea, realmente para muchos lugares, y aquí está Miguel, que es el tamulté de las sabanas, en muchos lugares como el tamulté de las sabanas, que tuve la fortuna de ir hace un año a hacer un especial del Día de Muertos, es un lugar bien arraigado con sus tradiciones. Es un lugar en donde esos días son bien, bien especiales, nadie trabaja, la familia se reúne para montar el altar, invitan a los vecinos, a los familiares. Es verdaderamente una celebración, una fiesta del Día de Muertos. Los altares más espectaculares que he visto en Tabasco, los bien tamulté de las sabanas, tienen el pan de muerto, que es distinto, ¿verdad Miguel? Es distinto el pan. El pan de muerto no es el tradicional que vemos aquí, sino es en forma de animales. Ah, caray. De lagarto, tortuga, vaca, y son de una masa mucho más durita, como una galleta. Ah, muy bien. Fui contigo a Tamulté de las Sabanas a grabar. Es cierto. Hoy también me la sabía. Es todo una tradición, ¿verdad Selim? Y unos tamales que para qué te cuento, la gente tira la casa por la ventana, porque además el tamal lo hacen en leña. En los patios traseros ponen la leña y ponen la olla vaporera, ¿verdad Miguel? ¿De veras es todo? Oye, ¿podremos rescatar ese material? Hay que rescatarlo, debe estar extraordinario, porque además, fíjate, hay muchas tradiciones alrededor de la muerte. Yo no recuerdo si es Oaxaca o Guerrero. ¿Tú le tienes miedo a la muerte? Le tenía yo miedo. Yo no. Le tenía yo miedo. Ahora ya le tengo el respeto y trato de decirle, aguántame mientras yo vivo, tú encárgate de perseguirme, yo trato de vivir de ti. Ah, como la obra de teatro de Cada Quien Sufrida, que ahí traía la calaca atrás, pero ella no se dejaba. No, claro, claro. Déjate que la muerte te encuentre, no la andes buscando tú, déjate que ella te encuentre. Pero además, no sé si es en Oaxaca, en Campeche, en donde sacan en estas fechas de noviembre, sacan los restos áridos, limpian el cadáver, y los vuelven a vestir. Ay, padre. Hay mucha cultura sobre la muerte. Y bueno, en Tabasco, No hacen en Tamonteno. Aquí, precisamente en el municipio de Centro, el alcalde ha dicho que ya se necesita un cementerio, y ha propuesto, él dijo en un principio que era un cementerio de dos pisos, es un cementerio vertical, el que hace falta, y parece ser que ojalá se tome muy en serio esto, porque ya no hay espacios. Es correcto. Y un cementerio vertical en Europa ya es moda pasada. Totalmente. ¿Y sabes por qué? Porque además, el cementerio tradicional, pongamos el del Panteón Central, o el que está en un periférico, está el recinto memorial. Que es un monopolio, por cierto, hay que decir. Tremendo, de veras que es un negociazo. Digo, es que ahí sale caro morirse ahí. El tema es, de que lamentablemente te encuentras con bóvedas o con tumbas, que nadie visita desde hace años, 10, 15, 20 años, y que el mismo cementerio da ese servicio, y ya luego hasta, yo creo que por lástima y por imagen del mismo cementerio, pues ellos mismos los limpian. Pero no hay familiares que acudan regularmente después de cinco años. Eso me lo comentaron precisamente en un velorio hace como tres meses. No hay familiares que después de los cinco años de fallecido, el pariente, vayan consecutivamente a verlo. Los olvidan. Los olvidan. Y ahí quedan abandonados. Es la visita. Es la visita. De qué año con año va, si el día de muertos, el día del cumpleaños del difunto, el día del padre, el día de la madre, y en esas fechas especiales. Pasando los cinco años, disminuye enormemente el porcentaje de las visitas a los que ya pasaron ese tiempo enterrados. Y desconociendo cómo está el tema legal, en el sentido de que, como bien tú dices, no sabemos si la autoridad puede disponer de esas tumbas abandonadas. No puede extraer tan fácilmente el cadáver, hacer una exhumación, y decir, bueno, ahora disponemos ya de este espacio. Pues este tiene 10 años que no lo visitan, va para afuera. Bueno, pues en Brasil hay un cementerio particular de lujo, que parece un hotel cinco estrellas, que se ha convertido ya en destino turístico. Pero es un cementerio vertical, en donde puedes meter tanto el cuerpo horizontal, el féretro normal, como tus cenizas. Qué lindo. Sí. Y es destino turístico. Pues qué padre. Debe estar hermoso. Es destino turístico. Debe ser un lugar hermosísimo. Hermosísimo. Porque no todos los lugares donde está la muerte son feos. Son como 10 plantas. Ni fúnebre. Es color blanco, con muchos cristales. Estaba lloviendo imágenes al respecto. El lugar está padrísimo, donde están los columbarios. Columbario es el lugar donde van las cenizas. Verdaderamente estéticos. Qué padre. Aquí quiero estar. Ay, si aquí quiero morir. Y quedarme el resto de mi vida. Aunque sea esos cinco años que te vayan a visitar los fans. Sí. Es un buen dato, eh. No, sí. Es increíble. Cinco años tardan. El furor del muerto. Y te hay que olvidar. Como la moda. Como la moda. El furor del muerto. Y después los abandonan totalmente. Bien dicen que uno se muere cuando se olvida, no cuando se va. Sí, es cierto. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Interesante tema. Producción. Hay mucho que investigar con respecto al próximo ya 2 de noviembre, Día de Muertos, que verdaderamente sí creo que tiene que ser una celebración. Y ver así la vida. Con celebración, con entusiasmo. Y ver que vamos a pasar. Espero. Una servidora cuando me toque. Que le ando huyendo, no huyendo, corriendo maratones. Oye, hablando de los maratones, que eso lo platicamos ayer también. Pero vámonos a la pausa. Ya nos ganó el tiempo. Vamos a la pausa. Regresamos en breve. Tenemos más información. ¿Por qué la vida misma asombra? Dodécimo Festival Ceiba 2019, del 18 al 27 de octubre. Ven a emocionarte. Sorpréndete con las proyecciones y conferencias sobre la vida y el universo. Consulta la cartelera en tabasco.gov.mx, diagonal cultura, Secretaría de Cultura. Gobierno de Tabasco. Si leer despierta tu imaginación y al bailar sientes alegría, si una canción te eriza la piel o lloras con una buena película, este festival es para ti. Dodécimo Festival Ceiba 2019, del 18 al 27 de octubre. Ven a emocionarte. Disfruta de más de 100 eventos artísticos, nacionales e internacionales, en 11 sedes diferentes, con la participación especial del Festival Cervantino. Consulta el programa en tabasco.gov.mx, diagonal cultura, Secretaría de Cultura. Gobierno de Tabasco. Disfruta del verdadero sazón del Edén en Restaurante Los Tulipanes. Deléitate con el buffet más típico de Tabasco, por solo 200 pesos. Y disfruta de nuestra comida buffet los días domingos, por solo 285 pesos. Abrimos todos los días, de 8 de la mañana a 6 de la tarde. Encuéntranos en redes sociales como Restaurante Los Tulipanes. Vive tu cambio con el tratamiento de crolipólisis, el cual te ayudará a reducir medidas y moldear tu cuerpo. En Adara Centro de Remodelación Corporal. De lunes a sábado, a partir de las 9 de la mañana. Contáctanos al 993-242-6779. Búscanos en redes sociales como Adara VHSA. Espectacular lucha de sabores. En Santo Taco disfruta de nuestros deliciosos tacos, gringas, papas, volcanes y muchas especialidades más. Acaba con tu antojo con nuestro suadero, pastor, sirlón, tripa y más. Visítanos en Plaza City Center, local F50. O búscanos en Uber Eats como Santo Taco. En Ahora Noticias, preservamos nuestras tradiciones. El muerto al pozo y el vivo al gozo. 2 de noviembre, Día de Muertos. Ya estamos de regreso. Gracias por su sintonía a través del 99.1 de FM arroba ahora Tabasco en Instagram, en Twitter, www.ahoratabasco.com es nuestra página y en Facebook Live totalmente en vivo en Facebook como Ahora Tabasco. Y mira Nelson, rapidito, porque luego me choca quedarme con las ganas de compartir algo, como ayer que me quedé con las ganas de otro tema. Fíjate que dice que a partir de mañana entrará en vigor en todo el país la norma oficial mexicana NOM 35 con la que todas las empresas estarán obligadas a cuidar a sus trabajadores del estrés y la ansiedad y promover un entorno organizacional favorable de acuerdo al Diario Oficial de la Federación. En este sentido, el secretario general de la FETOT, Edgar Ascuaga Cabrera, reveló que de acuerdo a las cifras del IMSS, el 75% de los trabajadores padece de estrés laboral y en algunos casos han tenido que ser internados debido a este padecimiento en sus áreas de trabajo. O sea, ya entró en vigor que las empresas estarán obligadas a cuidar a sus trabajadores del estrés y la ansiedad. ¿Cuántas horas le dedicas al trabajo tuyo, a tu trabajo? ¿Cuántas horas le dedicas? ¿A quién ahora? ¿Mi trabajo, trabajo, trabajo? Tu trabajo. Horas efectivas, 10. 10 horas. De un día. ¿Cuántas duermes? 6, 5 horas. ¿Y cuántas son para ti, para dedicarte a lo que te gusta? Aparte que trabajo, tú amas tu trabajo, lo sabemos, pero tu actividad que te gusta, tu convivencia de la familia, con los amigos, con tu distractor, con tomar fotografía, con un hobby, como le llaman, ¿cuánto tiempo le dedicas? El no tener esa disposición de tiempo, provoca que los horarios que ocupas laboralmente o profesionalmente te vayan agobiando, te den ansiedad, te den estrés, y ello deriva perjudicialmente en tu salud. Te empieza a temblar el ojo, la cara ya se empieza a ir de lado, estás más tiempo de mal humor, más tenso, rompes relaciones, familiares, afectivas, con las amistades, te vas alejando, y tu único núcleo va siendo el laboral, lo cual no es tan malo, pero eso te impide a que tú hagas otras conexiones con otros círculos sociales y eso te haga liberar endorfinas para que tu cuerpo esté bien, pero cuando estás estresado no produces, cuando es un trabajo mecánico, cuando es un trabajo cotidiano, cuando es un trabajo que requiere más de fuerza que de intelecto, que ambos son igualmente meritorios, no rindes, cuando se trata de proponer por ejemplo empresas como Apple, empresas como Google, empresas como Microsoft, empresas como Yahoo, tienen incluso en sus oficinas espacios ya destinados a que se recree, que si el trabajador quiere dormir y tomar la siesta, pues la duerma, porque sabemos que de ahí se va a recuperar y va a tener manifestación, bueno, lo que hacía Leonardo da Vinci, ¿de acuerdo? Tomaba siestas en periodos cortos y después detonaba una gran creatividad, pero si no vemos el sentido humano y la salud emocional, mental del trabajador, las empresas van a seguir perdiendo dinero a raudales, aunque crean que están ahorrando. Es cierto, es cierto, y bien lo mencionas con estas grandes empresas a nivel mundial, inclusive en Estados Unidos, aquí brincando el charco en las ciudades más cercanas de Estados Unidos, ya las empresas están adoptando este modelo laboral y tienen espacios en donde tienen juegos de video, en donde tienen una televisión, una pantalla conectada a Netflix, zonas verdes, zonas verdes, exactamente, que donde les dicen, tienes, si te estresas, tienes 15 minutos, no más, para irte a jugar Xbox, para irte a jugar lo que quieras de video, para irte a ver un capítulo de una serie, para ir a ver algún documental o para hacer otro tipo de actividades para despejarte. Carlos Cazuga, que es de Ascendencia Oriental, que es el propietario de la firma que te distribuye el Yakult, es un referente obligado de cómo conectar con la gente que está bajo tus órdenes y está dentro de tu empresa. Carlos Cazuga lo ha confesado en diferentes conferencias que él tiene la agenda una por semana, una visita a la casa de uno de sus trabajadores y toma nota de quién es el papá, quién es la mamá, si la abuelita está enferma, si el hijo está en secundaria, si el hijo está en preparatoria, si tiene algún problema psicoemocional, toma nota y después va preguntando oye, ¿cómo siguió tu abuelita? Esto al trabajador lo conecta y le da una fidelidad absoluta a la marca de tal suerte que no le roba, que le da más tiempo, le da gratitud y esa gratitud se convierte en proponer ideas, en productividad, pero también en crear un ambiente más favorable dentro de la misma empresa y todos se llevan bien y al llevarse todos bien todo fluye y todos cooperan y la máquina funciona de una manera automática, pero es la cabeza la que dice tenemos que estar conectados y relajados trabajando, por eso nosotros aquí nos ve que estamos relajados dándoles la noticia a usted sin restarle en serio. Y a mí estar en este espacio no sabes, para mí es un momento de esparcimiento en mi jornada laboral, este es mi espacio de recreación, de recreación, de desfogue. Y bien porque lo haces de una manera profesional y sabemos ya por tu trayectoria que además lo haces con ese gusto y se transmite y lo percibimos quienes estamos del otro lado porque es lo que amas y lo que amas nunca te hará daño. Es correcto. Entonces, hasta en lo laboral, si estás realizando este trabajo tal cual que lo amas, para nuestro presidente del corporativo, no aplica entonces esta ley. ¿Cuál ley? Porque estamos bien. Exacto. Déjame 15 días porque amo mi trabajo. Sí, tú amas tu trabajo, déjame que yo transcurre 15 días y lo reviví también. Digo, me estresa y me da mucha ansiedad, eso es real, por eso me llamó mucho la atención y estamos hablando de la FETOT, que es un organismo aquí de Tabasco. No estoy hablando de Estados Unidos, pues, no estoy hablando de otro país, estoy hablando de Tabasco. Pero sí, efectivamente, luego dices, híjole, qué necesidad, ¿no? Pero es algo que cuando amas las cosas, cuando las haces con pasión, digo, sí lo resientes, pero en efecto, te aíslas. Y sí me ha pasado esa parte, fíjate. Mira, hace cuánto no desayunamos con los magníficos. por supuesto. Mucho tiempo. Y hay empresas a las que tú llegas y ves al personal molesto, tenso, no te saludan y tú dices, aquí hay una mala cabeza. Pero cuando llegas a una empresa y todo el mundo te saludó, hola, qué tal, buenos días, bienvenido, págasele. Dices, aquí hay una buena cabeza, hay un buen alma, hay un buen espíritu. Y entonces, esto te logra que tu empresa avance en varios sentidos. No se trata de explotar al trabajador porque mucha gente, muchos empresarios van a decir, si de por sí son flojos, con esta ley vamos a perder más dinero porque vamos a tener que pagar, de acuerdo al dictamen médico, que tenga que irse a su casa dos horas, tres horas, un día, tres días. Y entonces, ¿qué me va a reponer ello? No, estamos abriendo aquí, estamos atestiguando una nueva etapa de la relación laboral, la que le corresponde al siglo XXI. Para que entendamos los que estamos en nómina que es una facilidad de que explotes toda tu creatividad sin que tengas el agobio de que tu salud esté de por medio. Y para el empleador también significa dar condiciones óptimas sin llegar a los excesos para que la gente que esté trabajando contigo rinda al máximo y aparte te dé un valor agregado. Lo veíamos en una empresa el otro día a la que fuimos que el personal que no era de limpieza recogió la basura y lo hizo en automático porque era su empresa, su casa y no estaba esperando a que el compañero que estaba ocupado que es el de la limpieza lo hiciera. Y eso te dice que hay una muy buena armonía. Así es. Y entonces también el cliente lo percibe y si el cliente lo percibe será también un cliente fiel. Es correcto. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Hicimos todo un tratado. Me encantó. Me encantó tu tratado de libre laboral. Libre laboral. Pero vamos a la información. Me encantó. Vámonos rapidísimo. Vámonos como hilo de media para tratar de sacar la información que tenemos pendiente. El diputado del PRI Gerald Washington Herrera propuso un punto de acuerdo por el que se exhorta al gobierno del estado y a la Secretaría de Salud para que realice inspección y revisión al hospital regional de la ciudad de la venta Huimanguillo ya que los ciudadanos se quejan de falta de atención y malos tratos por parto del personal. En la exposición de motivos el legislador señala que en los hospitales y centros de salud faltan sillas de ruedas, personal especializado para realizar electrocardiogramas, el edificio está deteriorado por falta de mantenimiento entre otras irregularidades. Ante estos lamentables hechos dijo los legisladores no podemos quedarnos de brazos cruzados sabiendo que está en peligro la salud y la vida de los afectados y sobre todo observando que se está violando impunemente el derecho humano a la salud de hombres, mujeres y niños tabasqueños. Saludos a la licenciada Lupita Cruz Pérez y también al licenciado Ari que nos están escuchando y nos reportan a través del 99.1 y también nos están viendo a través de nuestras redes a todo el equipo. Ah bueno, ok, saludos. A todo el equipo. Bueno, durante el primer día de actividades con motivo de los festejos del 192 aniversario de la fundación del bello municipio La Perla de la Chontalpa como Alcalco Tabasco el ayuntamiento que preside Lorena Méndez Dennis entregó premios a los tres primeros lugares del concurso de pintura profesional y reconocimientos a los escritores del municipio. A esta convocatoria de pintura se inscribieron 16 participantes residentes del municipio con el tema Todos somos como Alcalco mi tierra del cacao quienes trabajaron en sus obras durante cinco horas y las presentaron en la explanada de la biblioteca Rosendo Taracena Padrón para el disfrute de los ciudadanos que se dieron cita aunque todos presentaron muy buenos trabajos el primer lugar fue para Carlos Mario López Córdoba el segundo para Armando de la Rosa de la Rosa y el tercer lugar lo obtuvo Luis Enrique Javier de la Cruz en la misma tarde de café en la explanada de la biblioteca la alcaldesa Lorena Méndez les entregó reconocimientos por su contribución literaria a personajes como Bernardo Ferrer Villa a la señora Karina de Jesús Pérez Chablé la UNAMIA Jiménez Pérez Mercedes Martínez Martínez Soledad Hernández Rodríguez y María del Carmen Bustamante Sastre además de homenajear en vida a don Manuel Emilio Cinta Fernández y el cronista don Miguel Ángel Falcón y enhorabuena a la alcaldesa que bueno que procure celebrar con estos reconocidos merecimientos que tienen los artistas porque estimular a la cultura tanto al que pinta como al que escribe asegura que hay mucha capacidad intelectual para entender qué es lo que requiere el municipio y trabajar en favor de ello felicidades a Comalcalco vamos a hacer una pausa mi tierra querida mi perla de la chontalpa no me vio nacer pero me vio crecer qué bonito vamos a la pausa regresamos después de la misma es muy breve volvemos a la recta final de este espacio de noticias de lunes a viernes no te pierdas los sucesos más importantes del momento con Marisa Perea en Ahora Noticias sintonizanos a partir de las 6 de la tarde por la señal de 99.1 FM y a través de nuestras plataformas digitales Facebook, Twitter e Instagram y en nuestro periódico impreso el acontecer político y los sucesos más relevantes solo aquí en su noticiero Ahora Noticias Hey, que onda amigos de Ahora Tabasco yo soy Eir Resendiz Karen Izquierdo y no se olviden de ver los capítulos de Amamos Tabasco todos los martes a las 7 y media en las redes sociales de Ahora Tabasco Disfruta de nuestras cazuelas desayunos memelas y diversos platillos en el nuevo concepto de comida 100% mexicana en las cazuelas de los tulipanes abrimos a partir de las 8 de la mañana estamos ubicados en el Boulevard Adolfo Ruiz Cortines a un costado de Restaurante Los Tulipanes Para que sigas informado ahora estamos contigo ahora pantallas LED ahora dispositivo móvil ahora Tabasco Diario ahora Tabasco Radio llámanos o contrátanos al número telefónico 268-5365 ahora Tabasco ahora Tabasco.com Porque escuchar unos bellos acordes te acelera el corazón Dodécimo Festival Ceiba 2019 del 18 al 27 de octubre ven a emocionarte disfruta de guitarra orquesta DJs y demás muestras musicales consulta la cartelera en tabasco.gov.mx Diagonal Cultura Secretaría de Cultura Gobierno de Tabasco En Ahora Noticias preservamos nuestras tradiciones No andaba muerto andaba de parranda 2 de noviembre Día de Muertos Ya estamos de regreso y antes de entrar con la información con mi compañero y amigo Nelson Alonso quiero invitarles y te voy a invitar porque estoy segura tú que eres taquerísimo Muchísimo Que te conozco de toda la vida No hay un día que no coma yo un taco Es decir, por lo menos en el día en la semana Ah bueno, en la semana no todos los días No, todos los días No me digas Día que no como un taco por lo menos para mí es perdido Se los estoy hablando con toda la honestidad del mundo Tú tienes entonces que ir a Santo Taco Hoy vamos a ir saliendo Vamos a ir a Santo Taco para que pruebes estas delicias Santo Taco es el cuadrilátero del sabor y te invitamos para que conozcas la espectacular cartelera y te survas al rin disfrutando de sus deliciosas No, se me lenguó la traba de sus deliciosas combinaciones Fíjate la hurracarrana que no tienes ni idea que lleva No me preguntes Te voy a llevar Tira buzón La lanza entre otras Y mira tu mero mole De lunes a miércoles los tacos de pastor están al 2 por 1 Reserva al 9931 871031 Visítalos en Plaza City Center Andador Argentina Local F50 Está justo en el andador de la entrada del cine del nuevo cine que acaban de inaugurar De 3 de la tarde a 11 de la noche y también lo vamos a encontrar en Uber Eats como Santo Taco Villahermosa Síguelos en redes sociales como Santo Taco y en Instagram como Santo Taco Villahermosa Te va a encantar Amo Santo Taco y tú que eres taquero Sí Y soy más taquero a partir de que la Universidad Nacional Autónoma de México determinó que un taco al pastor tiene más nutrientes y tiene más valor nutricional que cualquier otra golosina que pudieras comer porque el maíz de la tortilla la carne de cerdo que efectivamente no está mala el cilantro la piña ¿Sabes que así se justifican los que son adictos a algo? No, pero es que el taco es parte de tu comida o sea, tú no puedes negar el origen del maíz estamos conectados con el maíz Por eso, pero vas por el maíz porque te puedes echar una tortilla Claro ¿Pero de qué te sirve echarte unas tortillas si no le pones Pero así, mira la tortillita así en rollito en taquito como cuando comíamos en casa de mamá Que era con sal que era con sal nada más mantequita con sal Pero era tortilla gruesa pero aquí estamos hablando que no va a llegar por una tortilla La tortilla gruesa no la puedes enredar Exacto Por eso te digo ahí era la tortilla gruesa sal y mantequita de puerco Aquí la enrolladita Es nada más con poquita sal La amo Recién salida de la tortillería Bueno, y aquí si no le pones la carne de cerdo condimentada Ya valió Que si no le pones la cebollita que si no le pones el cilantro que si no le pones la piña que si no le pones la salsa verde pues te estás perdiendo un día Te estás perdiendo de la vida la verdad No es tan buena la carne de cerdo Ojalá ya llegue la hora Si es buena Según los estudios de la Universidad Nacional Autónoma de México la carne más provechosa era un mito de que era mala por los niveles de grasa está desmentido y estudiado científicamente que es menos perjudicial que la carne roja La carne de cerdo Lo voy a investigar Para tirar del teatro No, y si es así invito los tacos los siguientes porque eso los invitas tú Oiga, el Plano Nacional En el Senado de la República se avaló en lo general la reforma a diversas disposiciones de la Ley General de Salud para modificar el etiquetado frontal de alimentos y bebidas no alcohólicas industrializadas para atender la epidemia de obesidad y diabetes que afecta a millones de mexicanos Con 115 votos a favor ser en contra dos abstenciones Los legisladores aprobaron la reforma que fue turnada por la Cámara de Diputados En consecuencia queda aprobado en lo general y en lo particular el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley General de Salud en materia de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas Se remite al Ejecutivo Federal para los efectos del artículo 72 constitucional Estamos escuchando precisamente a Mónica Fernández Valvoa pero en su discusión la senadora del PAN Xochitl Galvez manifestó que era preocupante que productos como la leche light tendrían cuatro sellos de advertencia también la senadora del PRI Silvana Beltrones señaló que se requiere de una estrategia robusta de educación en materia alimentaria y nutricional para combatir los problemas de sobrepeso y obesidad del país que fácil es hoy en día encontrar en los hogares en el más humilde una botella de refresco de gas vamos a decirlo de Coca-Cola de Fanta de dos litros ya no se hace el agua de naranja ya no se hace el agua de pitaya ya no se hace ningún agua natural ni de limón porque es muy fácil la tienda pero además está comprobado también que el azúcar es una droga y más este refresco y más estas bebidas que tienen alto concentrado de azúcar aunque digan que son light aunque digan que son cero azúcar te crean una codependencia yo soy dependiente hay gente que no vive sin la Coca-Cola lamentablemente así quisiéramos que hubiera gente que viviera también pero sabes que que mi hermana se tomaba una Coca-Cola de dos litros diaria dos litros ajá y como repercutió aquello no a partir de que comenzó a dolerle el riñón claro y empezó a producir piedras su riñón y detectó que era precisamente cero consumo de agua natural y mil por ciento consumo de Coca-Cola pues tuvieron que retirarle por prescripción médica la Coca-Cola y sin ponerse a dieta en 15 días bajó 5 kilos imagínate únicamente dejando la Coca-Cola este es un refresco científico está hecho de tal manera con tantos estudios que te vuelvas dependiente hacia él ¿de acuerdo? está buenísima ¿verdad? por supuesto mire si yo le digo ahora que se imagine usted una botella de lata helada sudando y la destape con ese sonido que hace luego lo vierte en un vaso con hielo y escuche el y ya se le antojó y ahorita puedo estar provocando que alguien vaya a comprar un refresco de cola pero imagínese usted ahora un vaso de tamarindo frío de agua de tamarindo y sus intestinos se lo van a agradecer sus riñones se lo van a agradecer y su cuerpo en totalidad y su colon se lo va a agradecer muchísimo el de guanábana que ya está comprobado me encanta que tiene propiedades anticancerígenas en fin tenemos mire pues aquí está el ejemplo a nuestra derecha hay una botella de Coca-Cola imagínese usted y lo peor ¿sabes qué me preocupa? que allá nuestros niños sin importar la edad les están dando Coca-Cola y también la projera de las mamás de no hacer el refresco natural en casa que terrible eso me parece un crimen es tanto como ponerle un cigarro a un niño de un año sí, sí, sí o una botella de tequila o una botella de alcohol o como aquel que le dice al niño tráeme la caguama y destápamela es tan peligroso como mandar al niño a comprar la cerveza como comprar el refresco de gas Coca-Cola llámese como sea sí, es cierto tienes razón y terminamos la nota o no y bueno sí, sí la terminamos ah, ok ah, bueno falta lo que decía Silvana Beltrones pero disculpe usted Silvana por favor le escuchamos no resuelve el problema ya que para ello pensamos que se requiere de una estrategia robusta de educación en materia alimentaria y nutricional este etiquetado no es suficiente para combatir los problemas de sobrepeso y obesidad que se han consolidado en México como uno de los problemas más graves de salud pública y más costosos necesitamos un etiquetado que ofrezca información clara y entendible para que el consumidor tenga los elementos necesarios para tomar decisiones respecto a su consumo un etiquetado útil y de fácil comprensión en el marco de la celebración del festival cultural se iba el músico Deepak Padid presentará esta noche su concierto de música hindú y fusión internacional en el teatro Esperanza Iris esto en punto de las 9 de la noche este artista aclamado dentro de la música clásica y de fusión es considerado el portador de la antorcha que alumbra el futuro de la música de la India bueno otras informaciones también el próximo 19 de noviembre se presentará en Villahermosa Alejandra Rivera La Jarocha con su espectáculo como Lo que aguantamos las mujeres en el teatro Esperanza Iris la empresaria artística Maritza Marín informó que es la primera ocasión que la comediante se presente en la entidad con una comedia en la que se abordan las experiencias de toda mujer tiene a lo largo de su vida en rueda de prensa la promotora destacó que el espectáculo tiene duración de casi dos horas y solo será una sola presentación con la presencia de Alejandra Rivera conocida como La Jarocha una comediante mexicana que ha participado en programas como Guerra de Chistes en Telegit recientemente estuvo en Red de Cuatro Elementos de Televisa y actualmente participa en la temporada de Me Caigo de Risa ella llegará este 19 de noviembre a las 8 de la noche una sola función en el teatro Esperanza Iris presentándonos del show Lo que aguantamos las mujeres prácticamente es una comedia en la cual se habla de todo lo que las mujeres van pasando desde que nacen cuando se casan cuando tienes novios todo lo que padecen entonces más que nada es una comedia para tirarle un poquito al hombre más que nada divertirnos pasárnoslas bien es un show que dura de hora y media a dos horas el costo de los boletos son 480 pesos VIP oro 420 y general 370 y los puntos de venta que tenemos son el teatro Esperanza Iris de lunes a domingo en horario de 11 de la mañana a 7 de la noche de igual manera en el hotel Quintarreal y en línea por y con eso nos despedimos de esta emisión de martes martes 22 de octubre saludos Fabián Ojeda hermano de mi corazón hermano nuestro hermano de mi corazón gracias siempre por estar pendiente de nosotros te quiero muchísimo hermano de mi alma nos vemos y nos escuchamos si Dios quiere el día de mañana Nelson Alonso así es Marisa muchas gracias nuevamente bienvenido a usted a esta señal soy Nelson Alonso amor y familia gracias hasta mañana si Dios quiere acabas de escuchar el noticiero ahora noticias con Marisa Perea mañana tenemos una cita nuevamente con los sucesos más destacados de México y el mundo ahora noticias acabas de